Bienvenidos amigos de NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, que semana a semana el equipo de NS Perú, aquí desde la ciudad de Arequipa, en esta ocasión comparte para ustedes algún tema, alguna entrevista que nos pueda ayudar en nuestra fe. Ese es el objetivo de este espacio, que ya nuestro productor llevará la cuenta, lleva más de 100 programas. A ver si alguna vez nos lo comenta para poder compartir. Es una alegría poder ayudar un poquito en alguna catequesis. Y esta vez, a falta de un invitado, tenemos varios invitados aquí en el set y es una alegría, además, que hay aire joven. Aquí se respira en la preparación. Esta es una grabación previa a la salida, pero nos acompaña un grupo de jóvenes que tiene que ver algo en una actividad muy directa que ahora vamos a explicar. Saludamos a todos los amigos que se contactan a través en Lima, en Cusco y en Arequipa a través de Radio y Televisión en Señales Abiertas y las retransmisiones o este material que queda en las redes sociales de NS. Como saben, este equipo está inspirado en el padre Rodrigo Molina. Él no fundó estos medios directamente, pero los inspiró. Y este año 2020 se cumplen 100 años de su nacimiento. Todas las obras, los apostolados que él inspiró, fue dócil a Dios. Estamos tratando de hacer algo muy bonito para este centenario y distintas actividades. Una de ellas ha sido un concurso, a ver si lo digo bien, porque reconozco que no estoy muy al tanto en algunos detalles, pero se ha organizado un concurso internacional de canto y no solo de canto, me parece. Creo que poesía por allí también, algunas cositas más. En este caso vamos a hacer referencia al canto porque nos acompañan. Tenemos el honor de que este equipo desde Arequipa ha habido un grupo ganador que ahora nos van a explicar porque se han reunido como en la amistad varios, no sé si grupos o coros, ya nos explicarán. Y están presentes representantes de ellos. Ellos han sido el ganador, los ganadores, perdón, del concurso de canto. Sin más, vamos a presentar, vamos a hacerlo por partes. Ahora está con nosotros, aquí frente a frente, y les agradecemos la visita. Está José Francisco Chambilla Miranda y Gerardo Solís González. José Francisco y Gerardo, bienvenidos. Gracias por estar aquí y a los que están también detrás, en un momento se unirán. Y por ahí está la medio productora, hermana de... Vamos a saludar primero a las damas. Hermana de José Francisco, la señorita... Se me va su nombre. Lucero de Jesús. Lucero de Jesús Chambilla Miranda. Lo dije antes de grabar y ya me olvidé. También a ella, gracias que está aquí seguro también compartiendo con ustedes. José Francisco, empezaremos contigo. Gracias por venir y una alegría. No sé si tú haces esto antes en... Algún amigo lo reconocerá porque nos ha apoyado en algunos saludos, recuerdo, a los socios de NS, poquito más muchachito, pero ahora sigue siendo un joven. ¿Verdad? NS, saludos. Gracias por estar aquí y bienvenido, José Francisco. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y también a Gerardo. Gerardo, no sé, ¿tú sí será la primera vez que estás por aquí? Sí, la primera vez. Bienvenido, muchas gracias. Muy amable por la invitación, muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar con los dos. A ver, José Francisco, a ver, ¿en qué han concursado ustedes? ¿Y quiénes son los que hoy día están aquí, si lo he presentado bien? Ah, bueno, hemos participado en el concurso por el centenario del Padre Rodrigo Molina. Era un concurso de tres categorías de canto, de composición. Entonces estaba la categoría litúrgica, la categoría juvenil y la categoría de cantos más infantiles, para acampamentos, guarderías, todo esto. Por eso, nosotros participamos en la categoría de litúrgica y pues ya ganamos el primer puesto. Ajá, como himno al Padre Molina. Correcto, ah, mira, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿quiénes están componiendo los ganadores de esta categoría litúrgica? Ah, bueno, hemos participado tres grupos, aparte del compositor. El primer grupo, que sería el coro Aguilar. Bueno, ya NC de repente ya también conoce el trabajo que hace el coro Aguilar. Sí, me parece que tenemos alguna producción que han hecho muy bonita, de unos cantos muy bellos, en la programación. Sí, entonces viene el director de coro Aguilar en el siguiente bloque, que supongo que ya lo presentarán, que sería Jan Malke, también el representante del coro de la parroquia, Señor de los Milagros, de aquí de Arequipa, que también es la parroquia de la obra, que sería Víctor Ramos y el representante también de la orquesta, que sería Gerardo Solís. Correcto. Bueno, y cuéntenos un poquito, Gerardo, ya que eres la parte instrumental un poco. Sí. Bueno, vamos a empezar a presentarnos un poquito, así que no se pongan nerviosos. No, no se pongan nerviosos. Gerardo, cuéntanos un poquito, entonces, ¿cómo así tú te animas a participar en este concurso, si es la primera vez, o ya estás haciendo algunas travesuras con estos amigos que tienes? Este, con ellos nos conocemos bastante tiempo, o sea, con Panchito, así. Sí, pero la amistad, ellos ya sabían que yo era músico, y entonces, por amistad, me convocaron a mí, me dijeron, si es que tenía algunos amigos más que quisieran hacer esto, y se forma lo que es la orquesta del Augusteo. Qué bonito. Hace ya dos años ya. Y venimos participando en misas y en el Señor de los Milagros, y bueno, apoyando y siempre, siempre, siempre apoyándolos a ellos. Qué bonito, qué bonito, y que al final es, además de a Panchito, le has dicho tú, que le dicen así a José Francisco, además de apoyar a Panchito y a además amigos, es como servir a Dios con un talento que tú tienes. A ver si nos explicas, ¿no? Tocas un instrumento que no es muy habitual, creo. Cuéntanos un poquito qué instrumento es, cómo lo haces, y cómo surgió, a lo mejor con tus papás o en el colegio. Claro, o sea, yo empecé a tocar clarinete, o sea, yo toco clarinete también en el colegio, y bueno, se dio la oportunidad de que yo integre una orquesta juvenil infantil a cargo del maestro Eleonoro Justiniani. Entonces, hubo un momento en el que nos dijo que nos podría enseñar instrumentos de cuerda, y yo, siendo menor de edad, 11, 12 años, vi ese instrumento grandazo que se llama Contrabajo, y a primera vista... ¿Qué altura tiene, Gerardo, más o menos? Más o menos un metro setenta. ¿Un metro setenta y tú tenías 11 años? Sí, 11 años, sí. Sí, y era bien chistoso verme tocar a mí porque no alcanzaba. Claro. Pero igual, o sea, siempre hubo los ánimos, el gusto de querer tocar ese instrumento, y bueno, pues felizmente mi familia me apoyó, mi papá, mi mamá, a mis hermanos también, y bueno, estudié en la Escuela Profesional de Artes de la Universidad de San Agustín, de aquí de Arequipa, y soy egresado de la escuela. Entonces, también pertenezco a la Orquesta Sinfónica de Arequipa, a la OFA, Orquesta Filarmónica de Arequipa, a Laus Deo, y nuestro cuarteto conmigo, con mis hermanos, que se llama Marceline. ¡Qué bonito, qué bonito! Muy bien, y esto puesto al servicio de Dios, además de este proyecto, ¿qué ha significado para ti el participar en este concurso? No sé si tú habías conocido algo, habías escuchado algo, por ejemplo, del inspirador de estos medios y de otros apostolados, que es el padre Rodrigo Molina. No, la verdad es que no, pero por el simple hecho de que Panchito me pidiera apoyo para este concurso, me dice que me voy a presentar este concurso, nosotros arrancamos con eso. ¡Qué bien esa disponibilidad! No, siempre estamos como que disponibles para nuestros amigos, para la familia. ¡Qué bonito! Gracias, Gerardo. Vamos a pasarle también casi las mismas preguntas a José Francisco, a Panchito. Un saludo para sus papás, que también son muy colaboradores de este medio de comunicación, también cuántas veces han apoyado Don Felipe y su esposa, la señora Roxana, y toda la familia. Así que muchas gracias, también colaboradores de NS. A ver, Panchito, para empezar, ¿cuántos años tienes? Te dicen Panchito y cuéntanos un poco cómo tú te metes en esta aventura del canto, esta locura. Ah, bueno, es un poco largo, bueno, tengo 21 años, tengo 21 años, bueno, yo estudié en el didascalio, o sea, el colegio también de la obra, yo estudié en el didascalio, y ahí hacían los concursos de canto mariano, entonces pues ahí es como que mi primera impresión de la música, ahí porque en la parroquia en sí pues no cantaba, no me acuerdo mucho de, o sea, la parte de la música en la parroquia cuando yo era niño. No era de los que te sacaba del coro el padre, ¿no? Ah, no, no, no. Bueno, entonces ya salí del colegio y pues ya, porque no hay secundaria pues en el didascalio, pues me fui a secundaria, a otros colegios, y si no me equivoco, creo que en tercero es secundaria por ahí, es de que mi hermana, a mi hermana Ángeles, que también ya varias la conocen, mi hermana Ángeles es de que la llaman en la parroquia para que cante una misa de confirmación, entonces no me acuerdo mucho de eso, ya la cuestión de que ella pues empieza a cantar, y yo una vez que la fui a recoger a uno de sus ensayos, es que el profesor Randú, que era el director del coro de mayores ahí de la parroquia, es de que me dice para que yo también cante, entonces pues yo no sabía mucho, pero yo le dije que sí. Con unos 13, 14 años. Sí, más o menos, sí. Entonces ya a partir de ahí es como que, mi primera canción que me aprendí me acuerdo todavía que es el Anima Cristi. Anima Cristi, de Marco Cristina. Ajá, entonces pues no sabía mucho de la música, aún todavía no sé mucho de la música, pero ya a partir de ahí empecé a enamorarme mucho más de la música, más que todo a partir ya del 2017, donde empecé a verlo con un poco más de profesionalismo, todo esto de la música, que empecé a tomar clases, no tengo estudios superiores en música, lamentablemente, es algo que también... Bueno, con 21 años... Es algo que también pienso hacer, pero me gusta bastante la música, sobre todo la música polifónica e instrumental aquí con la orquesta, y pensábamos en hacerlo esto con ángeles, pero en la misa, porque mirábamos de repente las misas, o antiguas, o de repente las de Europa, y dijimos, pero si podemos hacerlo, entonces le consultamos al padre, y como que lo vio un poquito flojo, porque éramos pues nuevos, éramos nuevos en esto. Ajá, sí. Éramos nuevos en esto, entonces, pues ya nos pusimos pilas y empezamos a contactar a nuestros amigos, que Ángeles más que todo, tenía muchos más amigos músicos, y empezamos, sí, fue la primera misa que hicimos para Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Qué bonito. Justamente hace dos años. Qué bonito, qué bonito, muy bien. Y cuéntame un poquito, este primer bloque que se va acabando, José Francisco, en esa experiencia de descubrir un talento, igual que Gerardo, de más pequeño también, ¿tú crees que hay una separación entre el arte, en concreto la música? Podría haber, porque muchos contemporáneos de ustedes, a lo mejor en la Universidad del mismo Gerardo, que le ha tocado, no lo sé en el arte de música, porque en otras partes de humanidades, o ciencias más positivas, ahí se plantea una separación total de, entre comillas, la ciencia de la fe, una contradicción. Pues no sé, en el tema de tu experiencia, estos años, ¿te ha ayudado a acercarte? ¿Tú crees que podría ayudar a más personas, incluso a la sociedad? No me acuerdo el apellido de un autor, me parece que es ruso, pero decía algo así, que la belleza salvará al mundo, no se me viene ahorita el nombre de este autor, medio converso también, pero no sé si tu experiencia también ha sido esto con la música, vamos a poner algo idealista, muy bonito, la música podrá devolverle la belleza, la armonía al mundo, que vemos con esta circunstancia que vivimos ahora, hay un quiebre muy fuerte, y tenemos angustia, y no sé si hacer la misma música puede ser un camino para volver a Dios. Por supuesto, yo pienso que es inevitable, o sea, ver la música y de repente no ver a Dios, de repente, más que todo porque las obras clásicas de repente son misas, son misas o de repente un Tedeu, de repente un Requiem, entonces es todo un conjunto que está inspirado en Dios, pero que de repente la música clásica contemporánea ya no le da de repente el sentido que de repente le daban los antiguos, de que ya de repente la música no te inspira a la oración, sino que más que todo pues es un concierto, es un concierto que se mire bonito, que se mire la imagen, y eso de repente es lo más peligroso hoy en día, y eso es lo que de repente estamos intentando, porque o sea, existe la música clásica, que más que todo pues nosotros la vemos en conciertos, o sea, yo también he participado en conciertos, que son de repente de una misa, pero esas misas no se tocan en una iglesia, sino se tocan en un concierto, de repente porque son largas, y porque algunos matices que tienen esas canciones pues no son litúrgicas, no son litúrgicas, entonces pues tampoco convendría ponerlos en una misa, pero no es exclusiva esta misa, por decirlo así, de los conciertos, sino que tiene su origen pues en las mismas celebraciones, entonces eso intentamos, por decirlo así, plasmar, o sea, de que volver de repente a no tanto a lo antiguo, sino a lo que era la liturgia antes, de justamente estas misas tan solemnes, tan espléndidas, y de que la gente con eso pueda inspirarse y poder rezar, que es lo más importante. Me has hecho pensar, no sé si Gerardo lo comparte, mientras nos comentan, que ya nos toca casi una pausa, y le dejo como pregunta en todo caso, no sé, en las mismas catedrales de nuestra ciudad, Arequipa, por ejemplo, de una catedral bellísima, de estilo poco habitual en Perú, porque parecía la de Lima, un estilo medio francés, inglés, no sé bien, qué sé ustedes, pero te transmite algo la misma arquitectura, o sea, es una catequesis, hay un mensaje, hay un mensaje detrás, y cuando uno puede ir también a otras, en otras ciudades, pienso en España, lamentable la situación ahora del Valle de los Caídos, donde se quiere derruir una cruz, la más grande del mundo, por cuestiones políticas y además falsas, pero la misma abadía interna, que está dentro de la montaña, está la catedral en piedra, es preciosa, y uno ve imágenes inmensas, los cuatro ángeles del apocalipsis, es una catequesis, o sea, cualquiera que no sepa nada, me está transmitiendo algo, sea niño, con menos estudios o más, hay un mensaje, y me ponía a pensar, mientras explicabas esto, si el mismo canto, incluso el no litúrgico o el clásico de Gerardo, también en esa armonía, en ese orden, que necesitan en los ensayos, cuando entra un instrumento, o entra no, siguiendo al director, y hace la belleza que uno deleite, ya al alma no le sugiere algo más, no lo sé si es así, y les dejo con la pregunta, y les invito a la primera pausa, ¿les parece? A los amigos de Nuestra Señora, le encuentro con Dios, una brevísima pausa, nos acompañan aquí, en el set, José Francisco Chambilla Miranda, y Gerardo Solís González, ellos son parte de, digamos, este grupo que se ha unido, de otras pequeñas agrupaciones también, que ha ganado el primer, la categoría litúrgica, en este canto del centenario, del padre Rodrigo Molina, que ya les preguntaremos, más acerca también de la letra, cómo la han compuesto, y qué significa, seguro en la pausa también, tendremos, si Dios quiere, algún, ahora a continuación, algo referente a ello, que el equipo de producción va a poner, enseguida continuamos, en Hacer el Encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 Continuamos en Hacer el Encuentro con Dios, renovados, por así decir, por todos los jóvenes que nos visitan, y ya, hay más personas en el set, en un momentito ya, se van a unir, para continuar, presentándolos, y preguntándoles, cómo han hecho, cómo han participado, porque ellos están aquí, porque han ganado, el primer lugar, no sé si ha habido otros lugares, no recuerdo, sé que en un programa lo han mencionado, ya nos van a, nos lo van a avisar nuestros invitados, el día de hoy, presentamos a José Francisco Chambilla Miranda, nuevamente, gracias por estar aquí, y Gerardo Solís González, uno más cantor, y otro, por lo que nos has dicho, definitivamente, instrumentista, músico profesional, podríamos decir, y una alegría, con estos dones sirviendo, en este concurso del canto, en el centenario del Padre Molina, ambos, bienvenidos, les hemos dejado una pregunta breve, para entrar, a la letra, del himno, si no, podemos llamar himno, y cómo lo han compuesto, etcétera, la letra, qué significa, si también la música, puede ser como una catequesis, el canto, José Francisco, bueno, la letra, a un no creyente, imagínate, un no creyente, que te escucha cantar, en un concurso de estos, que participas tú, en otros sitios, imagínate, que no es la parroquia, y escucha cantar, y dice, mira, oye, esta voz, y tal, y luego, le podría llevar, algo más trascendente, yo creo que sí, o sea, yo pienso que, o sea, incluso la misma música, de repente, la música mundana, te hace sentir, cosas, es verdad, en tu corazón, en tu alma, te armonía, algo profundo, te transmite, incluso, las ciertas composiciones, y ciertos cantos, también, de repente, de la misma parroquia, de la misma iglesia, ciertos cantos, que tienen, de repente, esa armonía, entre letra, y la melodía, es algo muy inevitable, de que de repente, no escuches, y te haga sentir algo, es verdad, es verdad, es verdad, es inevitable, a ver si en el campo, más, pues, puramente instrumental, Gerardo, pudiera pasar eso, de que alguna persona, incluso, una persona con depresión, angustiada, ansiedad, escucha que tú interpretas, el instrumento, o con la orquesta, y le trasciende, alguna paz, o algo más trascendente, tú podrías, comentarnos algo de esto, claro, es certificado, de que la música, ayuda, ayuda, que, depende del ánimo, de la persona, y también, quien lo toca, quien lo transmite, entonces, uno puede transmitir, el sentimiento, que estás, justo, en el momento, cuando estás tocando, es verdad, eso sí, es comprobadísimo, entonces, lo que nosotros hacemos, con respecto a la música, es transmitir, para que, transmitir nuestros sentimientos, a los demás, para que ellos puedan, cogerlo, y decir, este, sí, me puedo interesar, pero, normalmente, las personas, sí, dicen, oye, sí, me gusta como tocas, me parece muy, muy bacán, pero, como que no es lo mío, pero, les gusta, eso es lo que les llama, mucho más la atención. Qué bello, me ha surgido otra repregunta, pero, me han hecho pensar, una postura en la comunicación, que se utiliza, también, evidentemente, parte de filosofía, y marketing, incluso, que todo en realidad, somos transmisores de algo, transmitimos algo, y por supuesto, la música, por supuesto, la música, y esta es la repregunta, Gerardo, y luego José Francisco, para ir al himno, a ver qué letras tiene, qué partes, estrofas, en qué se han basado, para conocer al Padre Molina, que por eso estamos aquí, conociéndonos, y todos los miles de personas, créanme, miles de personas que están allí, que a veces, agradecen estos espacios, y toda la programación, y uno se pone a pensar, yo no sé, también el Padre Molina, un profeta de nuestros tiempos, de tantos que los hay, ¿qué diría al revés? Que a veces, en la música contemporánea, no voy a nombrar ahorita géneros, para no maltratar los oídos, de nuestros amigos de NSE, y tal, pero ritmos que son a veces, como ruidos, Gerardo, no lo sé, si son, solo beats, chancan, no sé, y tienen, 1.2 M, de reproducciones en YouTube, y tienen ritmos, y tal, que realmente uno dice, se pone a pensar, dónde va nuestra, si realmente, transmitimos algo, qué es estos géneros, que tanto hacen daño, sobre todo, a varios jóvenes, o sea, que uno ve una degradación, de la persona, no sé si también allí, tú ves ese contraste, Gerardo, tú estás en la parte clásica, pero también uno puede escuchar, otros ritmos que son casi, que machacan solamente el oído, y de géneros, yo lo he escuchado, en la parte alta, de Perú, por Ayavir, y no sé qué, en las combis, en géneros más andinos, pero con estos, y como en la capital, y en inglés, o sea, uno ve como una marca, de algo que está pasando, Gerardo, en resumidas partes, todo se trata de un marketing, o sea, la música, este, ahora, en estos tiempos, lo que más ve, es que, yo puedo interpretar esto, música sacra, música clásica, con algo popular, este, lo popular siempre va a ganar, porque, llama más la atención, y está de moda, simplemente eso. ¿Se resume como a vender, casi? Sí. Lastimosamente. Lastimosamente, es así. Y detrás de esto, hay personas, porque esto es dinero, ¿verdad? Sí, dinero. José Francisco, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacen personas jóvenes, metiéndose en música clásica, y coros? Bueno, es que sí, es lamentable, o sea, incluso en la música, de hoy en día, hay ciertos ritmos, que son simples, son muy simples, o sea, se caen. Pobres, mejor que sí, son pobres, ¿no? Son muy pobres, o sea, pero lo chistoso es de que eso sí atrae, eso sí atrae, y por ejemplo, la música clásica, que, o sea, aquí Gerardo sabe que no es fácil, o sea, incluso también interpretarla, que la técnica, todo esto, no atrae, no atrae ni a la juventud, o sea, ni incluso a los mismos mayores, los mismos mayores, entre comillas, están criados a la antigua, o sea, tampoco les gusta. Es verdad. Ajá, y la música, o sea, prácticamente ahora, o sea, uno no crea de repente una canción, de repente porque le guste, sino crea algo en base a algo que se puede vender. Lo que decía Gerardo, puro marketing. Exactamente lo que decía, es que puro marketing, y o sea, la música no puede ser eso, porque la música es un arte, es un arte, y sobre todo, o sea, la música de repente en las iglesias, o sea, la música no puede depender de repente de los gustos, del pueblo. Oye, me estás diciendo algo casi como la fe. Ajá. La fe no puede depender de nuestros gustos, no es una fe a cojo lo que me gusta, una partecita, es entera. Ajá. Es exactamente lo mismo. Qué interesante. La música en la liturgia, o sea, también es un tema. Qué bello. O sea, no es de que, o sea, escogemos los cantos de que nosotros queremos porque suenan bonitos, no, o sea, buscamos las letras, lo que pueda inspirar, o sea, hay cantos muy bonitos, pero que lamentablemente más son de repente ruido, incluso en la música clásica, son más de concierto que no inspiran a la oración y no los podemos tocar porque no es adecuado. Claro. Ese es el tema. Todo un tema, ¿eh? Ajá. A ver si seguiremos con ellos en otras entrevistas para hablar porque aquí algunos, algunos que por lo menos participen en su grupo de oración o de parroquia, se podrían escandalizar de algunas afirmaciones que no son tuyas ni nuestras, sino es la enseñanza misma de la iglesia en cuanto al canto litúrgico, y lo que no es litúrgico que también puede ser bello y trascendente, pero no es litúrgico. Muy bien, pues vamos a entrar entonces, ahora entrando un poquito más, ¿qué, cómo han compuesto, qué ha supuesto por ustedes componer José Francisco? Coméntanos en la parte, a ver, de la letra, para este canto. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cuántas estrofas son? Cuéntanos un poquito estas partes del himno. Bueno, para los que han escuchado el canto, bueno, el origen de, de repente de la canción, yo tenía más que todo un plan para el centenario, o sea, esto ya lo había discutido con mi hermana y también con el coro lausdeo de la parroquia, de que se quería hacer un oratorio, que es un género de la música clásica, en honor al padre Molina, entonces iba a ser un oratorio donde se iba a contar su vida, iba a ser de su nacimiento. de su nacimiento hasta su muerte. Ah, mira. Pero por las circunstancias actuales justamente de esta pandemia, pues no se pudo hacer, no se pudo hacer, pero se tenía ya esa idea y a un sacerdote justamente que tiene la espiritualidad del padre Molina, le encantó, le fascinó la idea y dijo que tenía todo el apoyo, pero por circunstancias pues no se pudo concretar, pero ya estaba la idea. Qué único. Entonces, este oratorio se iba a llamar Alter Christus, porque yo me fui justamente a hacer unos ejercicios para justamente intentar conectarme. Espirituales. Ajá, ejercicios espirituales. Por favor, no, no, no vayan a confundir. Es bueno compartirlo, Ejercicios espirituales. Sí, porque algún amigo se puede un poquito perder. Entonces ya, yo fui y dije, denme todo lo que tengan del padre Molina para yo más o menos nutrirme y según eso iba a ser el oratorio. Un momento, un momento, un momento, Esto, estamos en 2020 cuando este espacio se está grabando y preparando y es un poco difícil encontrar a una persona de 21 años, súper jóvenes como todos los que están aquí en el CED, que se vaya a hacer retiro para preparar la letra, que es parte importantísima también, por supuesto, de un canto y de este proyecto que tenías. O sea, parece, parece que no es, es un poco surrealista, diría, pero realmente es lo adecuado cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, pero no se está haciendo habitual. Así que, por eso quiero recalcarlo, porque es como el génesis de este canto. Por favor, sigue adelante, José Francisco. Sí, es que si yo necesito, o sea, salir de... Inspirarte, además. inspirarme y salir más que todo del ruido de repente de Arequipa. De la ciudad, claro. De la ciudad, irme lejos y, o sea, ahí leer, leer, rezar, o sea, mandame inspiración. Ajá, el retiro fue en silencio. Fue en silencio, yo estuve tres días solamente, mi tiempo me dio para tres días, entonces en ese tiempo yo empecé a leer, a leer la biografía del Padre Molina. Entonces en el libro, al final ya en los testimonios, si no me equivoco de su vida, esa frase me gustó, alter Christus. Entonces, esa fue la frase que dije ya, se tiene que llamar así, porque sentía que representaba mucho al Padre Molina, otro Cristo. Entonces yo adicional también puse, o sea, después de leer todo eso, yo dije, o sea, también se sacrificaba, se sacrificaba mucho, dio todo por la obra, por salvar a sus machacados, como él le decía, entonces también le puse alter víctima. Y así fue donde empezamos, así, más que todo el coro, alter Christus, alter víctima, otro Cristo, otra víctima, y que toda la tierra dé gloria a Dios, que era lo que decía él, Omnisterra Gloria Dei. Pero yo lo quería poner en español ya esa parte, porque bueno, para que pueda entender la gente, incluso en el último coro, el solista es el que lo hace en latín, Omnisterra Gloria Dei, en los matices de español que están en la parte de abajo. Estas partes son ya, estás describiéndonos y te agradecemos, estrofas de la letra. Es el coro. Ah, el coro. Ajá, el coro. Que toda la tierra dé gloria a Dios, y después se repite, alter Christus, alter víctima. correcto. Y después viene, Padre, te imploramos, ser luz para el mundo. Porque el Padre Molina también decía a sus colaboradores, de que querían de que sean luz para el mundo. Y es lo que están haciendo ustedes. Ajá. O sea, con esto súper pobre metido, bueno, no es lo único, pero lo hacen, lo hacen. Me impresionó bastante esa frase, o sea, luz para el mundo. Porque, o sea, es iluminar a las demás personas que te vean, y miren un camino. Entonces, eso fue lo que yo quería poner en el coro. Entonces, alter Christus, alter víctima, Padre Molina, y su mensaje. Ajá. Que toda la tierra dé gloria a Dios, y ser luz para el mundo. Ah. Y bueno, ya las estrofas, ya más hablan de su vida, hablan de su propia vida. La canción, no el recorrido de su vida. Ah, no el recorrido de su vida. Que eso lo tienen, como ustedes, quizá más adelante, Dios mediante. Más adelante, Dios mediante, ajá, ya cuando todos regularizan. Por favor, nos vienen a contar eso también aquí, quedan invitados. Sí, bueno, entonces, la letra interpretadas fueron cuatro estrofas, porque el canto, si se pueden dar cuenta, es un poco largo. Ah, un poco largo, entonces tenía algo de siete estrofas, si no me equivoco, pero decidimos interpretar solamente cuatro. Incluso hay una estrofa dedicada a la hermana Josefina. Ajá, que fue, digamos, el brazo derecho en todos estos apostolados que el Padre le suscitó a Dios. La primera estrofa que la interpretó Carol, que es un integrante, un integrante de Coro Aguilar. Correcto. De Coro Aguilar fueron los solistas. Entonces, Carol, ella interpretó la de, más que todo el mensaje principal, o sea, más que todo su obra, por decirlo así. Correcto. Fue, a ver, era, la de, no es que sigue, estoy ahí con las ideas todas en la cabeza y... Porque, porque si te parece, porque para conocerla y preguntarte, me estaba recordando José Francisco, tú te encargaste de la letra, que ya tiene un origen tan, tan inspirado, tan bello como debería ser. Y la parte musical, el darle música a esto, también surgió contigo, o Gerardo nos quiere contar un poco por qué, por ejemplo, qué instrumentos intervienen, cómo lo han visto, y cómo sugirió, cómo, porque eso es composición, no sé, yo no conozco cómo sería Gerardo. ¿Por qué no nos cuentas, mientras aquí Francisco lo va recordando el otro? Sí, bueno, nosotros, como le decimos del principio, es que nosotros somos instrumentistas, y bueno, él, parece, tengo la noción de que él hizo la, él, la música también, la música, la composición, y también la letra. Ajá. Entonces nosotros somos como que sus servidores. O sea, pero ustedes... Los intérpretes. Claro, mucho mejor. Y tú habías, tú habías pensado en ese, ya le habías puesto, este, música, que no sé, imagínate a una persona que no, como la mayoría de nosotros, que no sabemos música, ¿no? Ya, tienes unos signos o letras muy bonitas que riman, me imagino, un poco, ¿no? Tienen más una cierta rima, pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a eso? O sea, tú mismo le añades notas, no lo sé, y luego se los pasas, por ejemplo, a músicos muy buenos y disponibles como Gerardo, o cómo suele hacerse. Ah, bueno, yo no hice la letra así como tal, o sea, no hice así, alter Christus, ya, este es el coro, este es la estrofa, y después le puse la melodía. Ajá. ¿Cómo fue? Y no que tenía las ideas. Correcto. Entonces, las frases, por ejemplo, que me gustaban del libro, que miraba que podía tomar, o los mismos pensamientos que a mí se me venían de repente, viendo la vida del padre Molina, los anotaba. Entonces, yo obviamente ya dije, o sea, alter Christus tiene que ser el centro, entonces ya, esto tiene que ser parte del coro. Correcto. Entonces, ya después pensé en hacer la melodía. Ajá. Pensé en hacer la melodía después de tener ideas, pero no todavía la letra en sí. Entonces ya se, más que todo, se quería hacer un canto un poco dulce, simple, porque el padre Molina, pues, era una persona muy sencilla. Ajá. Entonces, tampoco buscaba hacer, pues, la composición, o sea, tampoco me daban, pues, los medios de repente, mi corto conocimiento de la música, pero intentaba hacer algo bonito y sencillo, que representara más que todo al padre Molina. Ajá. Entonces, pues, una pequeña intro, y la parte de la instrumentación, o sea, es para cuerdas, o sea, es dos violines, una viola, un cello, un contrabajo, y órgano aparte. Mira. Entonces, son esos instrumentos. Qué bello, qué bello. Yo no sé, el tiempo aquí nos marcan, aunque ya hemos, nos hemos pasado, pero ha valido la pena, y les agradezco, porque sé que van a entrar ahora otros compañeros de ustedes. Ha quedado mucho. Ojalá que podamos continuar, y además, como veo que el proyecto sigue, además, yo les invito, si al productor le parece también, porque este drama de, que la misma sociedad vive en muchos valores, desde ya, que atacan la misma dignidad de la persona, por mencionar el aborto, por ejemplo, y otras cosas que vivimos, creo que la misma música, y la armonía, y la belleza, tiene mucho que decir, para volver a salvar al hombre. Así que, yo creo que podríamos volver a encontrarnos, para hablar un poco de esa, esa causa y efecto, que es la, la, el arte, de la, de que viene desde la fe. Quise en otros, con otros temas, u otros matices, les parece, y les agradecemos a José Francisco Chambilla Miranda, y Gerardo Solís González. Hasta pronto. Muchas gracias. Y a los amigos de NS, no se muevan, que del último bloque, van a unirse, más integrantes jóvenes, de estos, de este grupo ganador, del centenario, el Padre Molina, el himno. Con nosotros, un momentito más, y continuamos, hacia el encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 Continuamos con la parte final ya de Hacer el Encuentro con Dios. Hoy a falta de un invitado se han venido varios invitados porque lo merece, lo merece en esta circunstancia porque este equipo por el cual ustedes nos escuchan en radio, nos ven en televisión, nos siguen a través de las redes sociales, fue gracias al sí de una persona. El padre Rodrigo Molina, el inspirador de estos medios, no los fundó directamente, pero cuánto trabajó para que se pudieran llevar adelante y otros apostolados. Así que por eso se ha organizado un concurso de cantos y estamos hoy con el grupo, no sé si decirlo bien así, el grupo coro, no sé, ganador. El primer lugar en la categoría de litúrgica, nada fácil y nada pensable sobre todo por la edad de ellos, súper jóvenes, súper jóvenes, veintialgos todos casi, y haciendo música, digamos clásica, pero con ese espíritu joven. Hemos estado en el primer bloque con José Francisco Chambilla Miranda, el principal culpable, por lo que voy entendiendo, de esta locura, junto a su hermana María Los Ángeles, que no ha venido hoy, que también han participado apoyando en NS hace ya un tiempito, en NS Saludos. Y también estaba Gerardo Solís González, cómo han puesto sus talentos a este servicio. Ahora nos acompaña Víctor Ramos Guevara, si lo he dicho bien, y Jan Malque Aguilar, si lo he dicho bien. Víctor Ramos, bienvenido Víctor, también nos conocemos un poquito. Gracias por estar aquí en NS. Muchas gracias por la invitación a NS y es para mí un gusto estar aquí presente. ¿Es la primera vez tú que estás por aquí o alguna vez ya habías estado? Víctor Ramos, vine anteriormente, pero en una entrevista como tal sí es la primera vez que estoy aquí. Ah, mira, mira, correcto. Y Jan Malque Aguilar, yo creo que sí es la primera vez o también alguna vez ya nos hemos contactado. Sí, igualmente en una entrevista es la primera vez. Alguna vez sí he estado presente como espectador, viendo algunos compañeros que han estado cantando, apoyando desde atrás. Perfecto, pues muchísimas gracias. No quiero dejar de saludar, no va a salir en cámaras. Yo creo que le gustaría, pero está ahí detrás también apoyando esta, se me va otra vez, nuestra querida amiga Lucero, Lucero de Jesús, que me va a matar después de salir, que está aquí acompañando. Que es lo que a veces uno no ve, muchos estamos alente, pero las personas que nos apoyan, empujan muchas cosas. Y también seguro algo ha tenido que ver por allí, Lucero de Jesús. Le agradecemos que está aquí en el CED apoyando y la queremos mencionar y saludar. Chicos, Jan Malque, súper joven, 22 años, no sé qué hacen metidos en locuras. Te ha tocado a ti hacer como el ensamble digital, entiendo, en la computadora, etcétera, escuchar, como decía José Francisco antes de despedirse, que te daban el audio por un lado, las voces. ¿Cómo surge en ti esta, me imagino que te gusta hacer este tipo de trabajo? ¿Cómo surge en ti? Y me imagino que no es la primera vez, además, que realizas algo así. Ya. No, en realidad sí, ya hemos realizado bastantes de este tipo de ensambles virtuales, le llamamos. Y en realidad, pues, este concepto de ensamble virtual recién surge cuando se da la pandemia. Porque antes, lo que se acostumbra, pues, es grabar en vivo. Uno va grabando uno por uno, y así hemos realizado una de nuestras grabaciones, nuestras primeras producciones. Hemos venido al estudio, hemos grabado una voz, luego el otro, o si no, todos juntos, y después se hace la mezcla y ahí sale la producción, después de repente también del videoclip. Y, bueno, surge principalmente, yo tengo este, estoy llevando este estudio de producción, que es como una empresa mía, aparte de todo lo que es el grupo de música, del coro, hace ya unos 3, 4 años, ¿no? Pero yo llevo interesado en esto de la producción hace unos 11 años, más o menos, calculo, unos 10 años, ¿no? ¿Tendrías 10 añitos? Por ahí, 10, 11 añitos. Algo así, a los 13, 12 años, que a mí siempre me ha gustado cantar, hacer música. Oh, mira. Y lo que me parecía interesante, pues, es a los jóvenes que uno ve en YouTube, ¿no? Los covers de YouTube, que ve que está con su guitarra, con su micro ahí, la clásica imagen, ¿no? Con su filtro antipobo y su pedestal. A mí siempre me había gustado, y yo como cantante, como intérprete, quería grabarme. Principalmente mi línea era esa, ¿no? La de un cantante, intérprete. Pero, cuando fui adentrándome más poco a poco a lo que es la producción, adquirí un micro, después que la interfaz, los monitores de estudio, los cables, micrófonos, ya me fui más a la producción. Y me estoy dedicando ahora, más que todo, a la producción musical. Y cuéntanos un poquito, ¿qué ha significado para ti el estar participando aquí como Coro Aguilar, con aquí Panchito, le dicen todos, Pancho, Panchito, con José Francisco, que ha sido como el que ha movido, ha juntado a todos, para este proyecto de poder participar en este centenario, ¿no? De un coro polifónico, porque yo te vería, vamos a poner, voy a exagerar, yo te vería ahí de dishoque, yo que sé, ahí, pero, hombre, metiéndote en cosas de música clásica, litúrgica, oye, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho en la cabeza? Cuéntanos. Ah, ya, por ese lado también va parte de mi gusto personal y acercamiento hacia lo que es la música clásica. La música clásica, la música más académica. Por eso mismo yo estoy estudiando ahora, ¿no? En el Conservatorio Dunker-Lavalle, estudio canto, canto lírico. Qué bonito. Y sí, siempre me ha acercado, me ha gustado mucho lo que es la música, este tipo de música, la música académica más elaborada, más profunda, que transmite muchas, muchas emociones diversas. Y es más, es por esto mismo que yo en un inicio decido ya adentrarme en la producción, tanto como profesión, ¿no? Como para formar una empresa y empezar a grabarme. Porque en un inicio yo estudiaba canto litúrgico, estaba en el conservatorio, pero ahí una inquietud, como una espina que siempre tenía, es que estamos en un conservatorio, hay tantos grupos de música, nosotros mismos hacemos tantas obras tan bonitas, hablando del conservatorio mismo, preparamos nuestros recitales por unos tres meses, cuatro meses, y nada de eso lo encontramos en internet. Si uno lo quiere ver unos meses después, un año después para recordarse o algo, no se encuentra. No está en YouTube, no está grabado, no lo puedes escuchar para volver a revivir esas emociones, ¿no? Y aparte de eso, otra cosa más que en las clases siempre nos dan algunas interpretaciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de música peruana, en la clase de historia de la música peruana, y nos dicen, escuchen esta interpretación de tal tema. Una canción, una composición peruana, pero la interpretación grabada es de qué país era, ¿no? De Europa, de Estados Unidos. Y eso también, si estamos en un conservatorio, deberían enseñarnos las interpretaciones de nuestros profesores, de nuestros compañeros egresados, ¿no? Y bueno, es por eso que, o sea, en realidad no tiene mucho que ver con lo que es la música, el aprendizaje de la música en sí, sino que es otra línea. A veces por eso es que no se realiza, tal vez, ¿no? Porque una cosa es la producción, otra cosa es la música en sí, el aprendizaje. Entonces, por eso a mí me surgió esas ganas. Es interesante, y además que, repito, siendo tan jóvenes, los que están aquí todos, les lleve esos, porque uno pensaría muchas veces, yo me he encontrado con personas mayores que dicen, la juventud está perdida. Yo, momento, señora, señor, no todos, yo conozco muchos que no, y ahora conozco a algunos más, bueno, y es una alegría, y ese sano emprendimiento, ¿no? Y ahora cuéntanos un pasito más, este, Víctor, perdón, Jan, porque le vamos a dar el paso a Víctor un ratito. ¿Cómo conoces a estos locos que te meten en este proyecto? Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo das este paso más a conocerles? Sí, eso, conocer a todos, a todo este grupo de personas, de verdad que ha sido algo muy importante en mi vida, y ha sido conocer a grandes personas, grandes amigos, que es, tan como yo, con ese gusto, ya, o sea, por mi parte también he estado apegado y me gusta mucho lo que es la música litúrgica, que es a donde más van ellos, ¿no? Lo que es la música litúrgica, la espiritualidad, y por mi parte también tengo, bueno, esa parte de la música, que me encanta, que me gusta, pero más que todo antes, antes de conocerlos yo estaba en lo que es la música en sí, ¿no? Así como decía Pancho, los conciertos, la música, más como un espectáculo, digamos, ¿no? Entonces, sí, es con ellos que, ¿cómo los conocí? En la Plaza Umachiri, a mí me sorprendió cuando los conocí, yo los... Que es la plaza donde queda la parroquia, Señor de los Milagros, porque como este espacio va a otras ciudades y países, no se van a enterar de la Plaza Umachiri, pues les voy a aclarar que ahí queda la parroquia Señor de los Milagros, donde precisamente misioneros que tienen la espiritualidad del Padre Molina, que están trabajando hasta la actualidad, y allí paran estos locos, ¿no? De la fe. Víctor, también por ahí, que lo hemos visto demorado, y ya le preguntaremos por qué. Síguenos contándonos, por favor, Jan. Sí, a ver, yo en el conservatorio, así los conocí, ¿no? Yo en el conservatorio conocí a una persona, Carol, que también es miembro de nuestro grupo, que ahora somos pareja, hemos sido pareja ya casi unos tres años, y ella es quien cantaba con este grupo de chicos en la parroquia Señor de los Milagros, ¿no? En la Plaza Umachiri. Entonces yo, conexión con ella es que voy ahí a apoyar una que otra vez. Bueno, que fui a apoyar, me invitó, ¿no? Para cantar, incluso de solista, y ahí los conocí a todos. Y a mí me sorprendió mucho, porque nunca antes en una iglesia, en una parroquia había visto que interpreten estos temas de esta calidad, con esta solemnidad, que lo hacían ahí. Fíjate, a mí, alguien me lo ha comentado alguna vez, ¿eh? Y es verdad, no solo aquí en Arequipa, en otros lugares también, que se interprete de esta calidad y esto, ¿no? Vamos a darle el paso, mira, Jan, habría mucho más que contar, pero más o menos ya, vamos a darle el paso un ratito a Víctor, que también tendrá mucho que decirnos. Víctor, yo sí le conozco ya de tiempo, más pequeñito, se ha dado el salto. Víctor, bienvenido nuevamente. Cuéntanos un poquito para ti, en primer lugar, bueno, mejor, cuéntanos un poquito cómo te metes tú en este proyecto, cómo así o desde cuándo te han obligado. ¿Qué ha pasado? También, Panchito, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, yo soy parte del coro polifónico lauseo, que es parte de la parroquia Señor de los Milagros, que justamente también es miembro José Francisco. En ese coro ya estoy ya seis años, porque me uní en 2014. Momento, tienes 21 años. 20, 20 años. Tienes 20 años, estás hace seis años, 14, tres años. Claro, 14, 14. Entonces, ya desde ese momento... Te habrán obligado, ¿no? No, de hecho, José Francisco fue el que me invitó, recuerdo, para la fiesta del Corpus Christi, para participar en justo una presentación en una santa misa que tenían para cantar la misa del Corpus. Y ya me agradó mucho la dinámica, todo el repertorio que tenían, y sobre todo me apasionó el tema de la polifonía, ¿no? Que era, que exigía, es un tema que exige mucha disciplina, y más aún cuando eres un estudiante, amateur, que es mucho, ¿no? Es un bonito camino. Mira, alguien me ha soplado por aquí, de los que están atrás, y no ha sido Lucero, por si acaso, que está allí, que tú también has estado en el Didascalio. Claro, o sea... ¿Tú has sido compañero de José Francisco? Sí, sí, de hecho hemos estado toda la primaria. ¿Y ahí habías conocido algo del Padre Molina? Claro, o sea, yo personalmente no conocía al Padre Molina, pero sí lo he conocido por sus obras, ¿no? El Didascalio, y El Canal, entre otras cosas. Entonces, es como que ya su espiritualidad se sentía, ¿no? En la misma formación de la primaria, del colegio, o los misioneros, las hermanas, ya es como que plasmaban y reflejaban esas enseñanzas que él tenía desde un inicio, ¿no? Por eso, yo un tiempo me alejé un poco de la parroquia, pero luego volví a reingresar y justamente... En el 21 año se alejó un poco de la parroquia. No, o sea... Se habrá alejado a los 12 añitos. Claro, o sea, fue un tiempo como de... No, no, estoy bromeando, pero repito, no significa eso que no tengamos luchas todos. Claro, claro. O sea, fue como que hasta los 10, 11 años es donde estuve muy adentrado en la parroquia, pero luego fue como dos años un poco me alejé y luego ya retomé. Y uno de los motivos también que me motivó a adentrarme o continuar con la labor que realiza la parroquia, los apostolados, la música, fue justamente el coro, ¿no? Qué bonito. Y en lo que concierne al proyecto del concurso, justamente nos enteramos de la convocatoria... ¿Qué parte haces tú, por cierto? Ah, yo soy intérprete igual de los coros. Correcto. Conjunto con el coro Laus Deo, interpretamos los coros, ¿no? Justo lo que explicaba José Francisco, la parte de Alter Christus, Alter Victime, que toda la tierra dé gloria a Dios. Si escuchan ustedes un grave así, fortísimo, ese es Víctor, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. O una de las voces que harás. Claro, o sea, soy varítono, pero en el coro apoyo como bajo, ¿no? Y esa fue mi participación en la actual composición del tema de Alter Christus. El tiempo se nos va encima, Víctor, también, Jan, y preguntarte, Víctor, algo que me parece importante. ¿Tú cómo podrías traducir al padre Rodrigo Molina? ¿Qué nos podrías decir? Como yo, como tú, no lo hemos conocido en persona, pero sí por las obras o los misioneros. Cuéntanos un poquito qué podríamos decir, y en concreto de este canto, ¿qué nos dice del padre Molina? Claro, yo creo que hay aspectos muy resaltantes del padre y que la canción engloba, ¿no? Por ejemplo, el mismo coro ya dice todo, ¿no? Es otro Cristo, otra víctima. Y eso es lo que incentivaba a todos los que buscaban seguir al crucificado, era aplicar esa enseñanza, ¿no? Víctor, perdona, como chico de 21 años estás estudiando dos carreras, Derecho a Economía, entre otras cosas, y estás de morado. En Perú, los que no conocen, hay una costumbre, no se llama la costumbre, una devoción mejor quizá, muy, muy loable, bien llevada, muy loable, que es vestir de morado en el mes de octubre, y tú participas ahí, por eso está. Pero cuéntanos, chico de 21 años hablando de víctimas, sacrificio, ¿no es un poco extraño? Estamos en el 2020, Víctor, hay que modernizarnos. Claro, de hecho sí, ¿no? Pero yo creo que ha influido mucho la espiritualidad del padre en la formación a través de la institución educativa, del Diascalio, de la misma parroquia, que ya te da una perspectiva de la vida, ¿no? Y por más que muchas veces alguien reniegue o se quiera apartar, ya forma parte de tu ser, ya forma parte de tu identidad cultural, ya forma parte de ti, entonces es algo que ya forma parte de mí por el mismo hecho de que ha estado acompañándome toda la vida. Me hace pensar en ambos, ¿no? Que tú, más lo de arte musical, lo de Jan, tú la parte más, entiendo como por gusto de participar, pero ambos entiendo que sus proyectos donde van yendo les llevan mucho sacrificio y entrega y dedicación. Yo podría estar haciendo alguna cosa con mis amigos, pero por mi proyecto personal de emprendimiento o mis estudios sacrifico otras cosas. Me hace pensar mucho que eso, aunque no se diga así, también el padre Molina lo vivió. Y cuando a veces ponemos, ¿no? Lo victimal, lo sacrificial, que es verdad que es un hombre muy sacrificado, pero fue porque el amor le movía, le movía algo que había que darse con todas sus consecuencias. Tenemos que despedirnos. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Aquí nos avisan que ya estamos para terminar. Jan, unos segunditos de despedida. ¿Qué ha significado para ti participar en este canto ganador por el centenario del padre Molina? Bien, algo muy bonito, muy sorprendente también por parte de la composición, que en realidad el concurso de composición, el ganador se... bueno, el premio, el hecho de que gane, se lo lleva Francisco, ¿no? Que es el compositor de toda la música. Sí, los demás somos los intérpretes que hemos dado vida a esa composición y en mi caso participar en la producción, ¿no? Que también es algo muy bonito, muy interesante, estar escuchando cada una de las voces, editándolos, juntándolos, poniéndolos a tiempo, a cada uno de los instrumentos y finalmente pues dar vida, ¿no? A la idea que surge de Francisco y que nace en conmemoración al padre Molina, que sí, como habíamos mencionado, denota todo ese sacrificio, esa personalidad tan valiente, ¿no? Que igualmente se plasma en este tema, en toda su letra. Qué bello, qué bello. Gracias. Y la palabra final, Víctor, para ti. Ah, bueno, que el resultado, la composición, los intérpretes, la edición, todo ha sido resultado de mucho sacrificio, caridad y amor, que es lo que inspira el padre Molina. Es verdad, y verles en ustedes tan jóvenes es un aliento seguro para muchísimos de los amigos de televisión y radio. Esperemos que no sea la última vez, sino el inicio, de que nos cuenten más proyectos. ¿Cómo ponen sus dones al servicio de esta sociedad que tanto lo necesita y de la fe? Muchas gracias, Víctor y Jan. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, gracias también por su amable sintonía en televisión, en radio, en internet. A ver, ciertamente, no estaríamos aquí si el padre Molina no hubiese dado un sí y hubiese creído, le llamaban loco. Loco cuando empezó, no tenía dinero, no tenía gente, solo creía en el Evangelio. Ciertamente, y muestra estos pequeños racimos que estamos aquí participando más o menos. Y muestra también la programación que tienes a continuación, las 24 horas del día, gracias a este sí. ¿Por qué no decimos sí a Dios también? Le pedimos eso a la Virgencita, nuestra madre. Porque somos, nosotros decimos sí hoy día y mañana decimos no. Vamos a pelear a la Virgen nuestra perseverancia. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta otro espacio de hacer el Encuentro con Dios. Quédate con nuestra programación que promueve el Encuentro con Dios. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio.